¿Cómo están? Buenos días, excelente inicio de semana. Ocho, ¿cómo estás? Juanito querido. Oigan, pues vaya, vaya semanita y vaya fin de semana que tuvimos. Tuvimos vientos, tuvimos contingencia y en materia informativa... Yo estuve cuatro horas varado en Veracruz, porque no llegaba, no despegaba el avión de acá de Ciudad de México. ¿Por los aires? Por los aires. Y ahí sí, ni cómo hacerle, ¿eh? De repente ibas tú en la carretera hacia Cuernavaca, tres de la tarde y todo se nubló, porque había una polvareda impresionante, abusados con los árboles, con los espectaculares. De verdad, si usted tiene afuera de su casa un árbol, vea cuáles son las condiciones y si es necesario quitarlo. De verdad, hay árboles que se plantaron porque son los que crecen rapidísimo, pero no son de la zona y además tienen raíces muy, muy débiles. Entonces, eso es el que tiene mucho cuidado. Y están muertos también. Sí, también, ese es otro. Entonces, abusados con eso. Oigan, miren, vamos a iniciar la semana con una de esas imágenes que quizá jamás nos imaginamos. Esto que le voy a mostrar a continuación son bombardeos desde drones. Pero no, no se trata de Ucrania. Es más, vamos a ver la imagen, por favor. No se trata de Sudán. No, se trata de... Es más, ni siquiera se trata de Sudamérica. Es aquí en Michoacán. Así el narco libra la guerra contra las policías comunitarias. Imagínense nada más, estos drones llevan explosivos y son utilizados, por ejemplo, este caso es en Tepalcatepec, donde presuntamente integrales del cártel Jalisco Nueva Generación o de cárteles unidos, ya están el último en tecnología para hacer desastres. ¿Cómo ven? Qué barbaridad. No, bueno, pues... Falta más abrazo, ¿no? Digo, falta más abrazos. Pues sí. Sí, pues este... Claro, besos y abrazos, jóvenes. Dronesitos, queridos. Exacto. No, qué fuerte. A ver, y esto obviamente, no me cabe duda de que de alguna manera es la consecuencia de años y años en los que se han dejado crecer a estos cuerpos delictivos, ¿no? Pero no podemos seguir en esas de que se ha dejado crecer, de que tiene muchos años esta historia, porque pues hay que poner un hasta aquí, ¿no? Y hay que estudiar, hay que investigar con muchísima seriedad cómo están operando estas bandas delictivas, los recursos que tienen, porque de repente a mí me da la impresión de que nada más estamos manejando discurso o quizá de repente intentando tapar una situación, pero no hay un estudio serio, una operación seria para ver cómo acabar con estos cuates que van progresando, ¿eh? Y es que no hay voluntad, falta la voluntad. Sí, claro, todo. Pero inteligencia falta mucho. Porque, a ver, van progresando... Primero la voluntad. Exactamente, van progresando en muchos sentidos, porque, a ver, aquí estuvimos los drones, pero hace unos meses mostramos que ya estaban utilizando bombas antipersonales, esas que con los años vas a ir caminando de repente por algún paraje y ¡pum! Esas son las cosas que nos deben preocupar. Exactamente. Minas, hemos visto minas. Abusados con esos. Y miren, en otras noticias les cuento que las enfermedades no nos dejan a los seres humanos. Estamos todavía en pandemia, no nos hagamos. La viruela del mono abarca cada vez más países y con ello la preocupación de muchos líderes y también de organizaciones como la Organización Mundial de la Salud. Y además, no se les olvide que aquí en México ya llegó la hepatitis infantil grave. Ante esto, especialistas de la UNAM dieron a conocer algunas recomendaciones que podrían ayudar a la población. Así es que, papás, por favor, si son papás de hijos pequeños, tomen nota cuáles son los síntomas ante cualquier mal que podrían padecer estos menores si se tratara de esta famosa hepatitis. Ojo, dolor abdominal, diarrea, vómito, color amarillento de piel y de los ojos, tonos más oscuros de la orina o más claro en el caso de las heces. Y bueno, ante cualquier sospecha, por favor, no duden en llevar a sus hijos al pediatra. Y miren, no olvidemos que el secretario y subsecretario Gatell ya dijo que no había que preocuparse. Entonces, creo que ya es razón suficiente para preocuparnos. Es más, miren, ya que estamos hablando del flamante subsecretario y secretario López Gatell, déjenme comentarles que con todo y cubrebocas, ese mismo cubrebocas que hace semanas dijo que ya no era predecible, que ya estaba calificando incluso la pandemia como algo que ya estaba lejos. Es más, ese mismo cubrebocas que utilizó como algo que dice que da falsa sensación de seguridad, bueno, pues con ese mismo cubrebocas lo vimos nada más y nada menos en Ginebra Siza porque se encuentra en la reunión número 75 de la OMS. Ahí estará hasta el 28 de mayo representando a la delegación mexicana y ojalá se traiga varias recomendaciones que él mismo pueda llevar a las comunidades indígenas que tanto, tanto interés ha tenido para que ayude a las regiones de este país como nos ha ayudado a todos en la pandemia. Bueno, que él mismo tome las recomendaciones también, ¿no? Sí. ¿Sabrá inglés? ¿Inglés? Sí, York. No, sí de saber inglés. York. A Juan también lo vieron en Ginebra, ¿eh? Sí, 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 con petino. Estaba en Veracruz, pero lo vieron en Ginebra. No, a ver, qué bueno que vaya este tipo de eventos, ¿no? Me parece que la comunidad científica, médica, pues tiene que estar unida, ¿no? Y aprendiendo y para eso son estos viajes, ¿no? Yo creo que es muy bueno que los profesionistas mexicanos vayamos a diferentes partes del mundo, a pesar de que luego dicen que no, que eso es de neoliberales, vayamos a otras partes del mundo para aprender. Y aplicar lo que aprendemos, ¿no? Y aplicar, básicamente. ¿Por qué? Porque ahí te juntas con gente que ha estudiado y entonces se enriquece y se aprende. Es por eso muy bueno ir a universidades también extranjeras, a este tipo de cosas. Es importante viajar. O como porque en el caso del secretario, haber tenido sus estudios en Inglaterra, en donde se enriqueció de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, a veces, como bien dices, los viajes y la preparación ilustra. Y si son médicos con la vocación que van a venir a México y van a empezar a salir y a ayudar a la salud y al sector salud desde abajo, desde las comunidades alejadas, está increíble, porque eso nada más dejárselo a los nuevos médicos, está medio feo. Yo le aplaudo de veras a que acudan especialistas, funcionarios mexicanos a este tipo de eventos internacionales. Me parece que es bien importante para el desarrollo del país. Muy bien, por los médicos. Por cierto, estoy viendo una doctora. Felicidades, doctor. Usted sabe por qué. De esos tamaños necesitamos. Oigan, y miren, a ver, imagínense nada más ser hijo de presidente, ¿ok? ¿Ser hijo de presidente? Ser hijo de presidente. Imagínense ser hijo de presidente. De un presidente. Y aprovechar esto para hacer corruptelas y además cosas ilegales. Eso ya está feo, ¿no? Bueno, se escucha feo, pero además imagínense tener que pagar las consecuencias, por ejemplo, haber afectado los intereses de Estados Unidos. Y es que resulta que un tribunal de Brooklyn condenó a tres años de cárcel a Luis Enrique y a Ricardo Martinelli. Ellos son hijos del presidente o del expresidente, mejor dicho, panameño Ricardo Martinelli. Están acusados de haber recibido 28 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. De esta cantidad, 19 millones habían transitado por cuentas estadounidenses. Entonces, ahí es donde los agarraron. Y bueno, además del tanque, van a recibir una multa de 250 mil dólares. Es que cosas con los hijos, ¿no? A ver, y esto pasa en todo el mundo, desafortunadamente. Ah, no, no, claro, en Panamá también. Digo, y en Europa, ¿no? Sí, sí. Hemos sabido, por ejemplo, de los herederos de la corona española, las herederas, quizás directamente no las infantas, pero que se casó con un cuate que resulta que es un transote, ¿no? En todas partes pasa. De la rúa. Esos matrimonios. Pero, ¿saben qué? Yo creo que este es un tema que mejor vamos a comernos un chocolatito en una casa en Houston y ya, ahí la cortamos. Bueno, mejor. Sí, mejor. ¿Qué les parece si solicitamos su apoyo, por favor? Porque queremos utilizar todo, todo, todo este poder para poder encontrar justamente a Arleth Guadalupe Santiago de El Ángel. Tiene 15 años de edad. Fue vista por última vez el 19 de mayo del presente año. Esto en la colonia Santa María de las Torres en Cuautitlán, Iscali. Si lo han visto, tienen información que nos ayuda a encontrarla. Por favor, comunicarse al 722-283-2012, 722-283-2012. Seamos ojos, seamos oídos. Y de verdad, si el crimen está organizado, hay que tener una sociedad organizada, porque si no, esto nomás no va a avanzar. Completamente de acuerdo, señores. Miquel Panito, ya no te vayas a Ginebra, ¿eh? No, no, no. Invita a tomarlo a Ginebra. Invita, invita. No, 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 no.